y si ya estoy yo regal yonapu bayo este chary sirubayok y nada bienvenidos a este vídeo chicos el día de hoy vamos a meternos al río porque el agua ya está clarita y lleva poquita entonces pensamos vamos a meternos porque hace mucha calor demasiada calor y pues ya a disfrutar el agüita porque seguro está tibia o muy caliente con este solazo ya es un calentamiento solar y pues nada aprovechar que no le baja por el momento agua ya ven la otra vez que me metí y enseguida que le baja demasiada por eso vamos ahorita a un piquiniqui y pues nada acompáñenme vamos a estar donde vive se si por ese lado está muy bonito el río y allá nos vamos chicos ya estamos en el río y ahora está ya está sara y voy a quedar aquí dormido y no quieren que las grabe amigos es que dicen que andan en modo bikini y por eso pues no pero nosotros aquí con la arenita vamos a ponernos a hacer castillos castillos de arena y ahorita nos vamos a a meter a ver si no está muy hondo y terminamos ahogados sí 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 bueno amigos ahí viene sofí y jasmin que fueron por unos vasos que sofí fue a la tienda y no compró los sofí fue a la escribir esto el primero que escriba que dice aquí le voy a poner el saludito en mi pared si si meterme no meterme allá va sofí dice que va dispuesta a todo a meterse entonces qué tal si la aventamos amigos vamos a aventarla la hacia adentro y y luego la dejamos abajo del agua sin respirar dos minutos nada no es cierto uy 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 la arenita está bien fresca bien mojada he enterrado mis pies a auxilio sofí dice que va a ir el swish swish y literal ya me dio flujero a meterme amigos es que mojarme y ay no primero quiero sacar los pies de aquí pero ya ni puedo chicos ya me metí pero mucho mucho frío ay y la gusta súper linda pero bueno ahorita amigos jasmin nos va a enseñar cómo se debe de nadar jasmin jasmin a www jasmin jasmin a ver una gota una gota que jasmin ¡Yami! ¡Yami! ¡Sí! ¡Otra vez! Mi hermana dice que ella sí nada bien, según ella. Ya me dio frío, 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 frío... ¡Aaah! ¡Me dio un calambre! ¡Ay! ¡Me dio otro calambre! Un saludo A Rulo Chicos ya no salimos porque hace mucho frío Demasiado frío Están comiéndose los Sofi y esta Yasmina están ahí juntos Porque Yasmina no trajo Cobija Y hasta mordió un ojo Ay hace mucho frío A little look, a little touch You know the power of silence Can't keep it up, keep it up I was looking for some high, high, highs Yeah, till I got it Doesn't you